¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? En la compañía del legendario Mario Alberto Kempes, les habla Fernando Palomó. Hoy en vivo este partido de eliminatorias, el Atlético Nacional contra la América de Cali. Y esta clase de partido, Fernando, nadie se tiene que guardar nada. Ahora corren el riesgo de quedarse afuera, así que de momento y a priori pienso que vamos a tener un gran partido. Ojalá que los equipos no me hagan equivocar. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Está sobrando espacio para seguir avanzando. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ahí lo tiene, tiro libre. Ojo, atentos con esto. Jugada de peligro y muy temprano. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Es como si nunca hubiesen quedado pronto. ¿Qué está pasando? Se les escapó la chimbomba. ¿No tendrá intenciones el equipo visitante de ir a buscar el partido? Pregunto nada más. Parece que va a ser así. Que ir a jugar a otra cancha no es fácil. Y que van a ir a buscar un punto nada más. Pero muchas veces, pensando en un punto, he visto tantos equipos perder. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Danovis Vanguero. Han retrocedido muchos metros. Están casi que gritando para que les ataquen. Sale ileso de la jugada. Atentos que se viene. Ahí lo tienen. Una confirmación más que arrancar. Pensando nada más en el error del rival. No es garantía de poder defender bien. Ahora se lamentan. Busquen al técnico que es el gran responsable. Esto, señores, no es casualidad. Este equipo lo entrenó durante la semana. Y hoy vemos ese fruto. Qué lindo gol. Y acá seguimos. Mantiene la pelota y se acerca. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Y ve el equipo perdiendo la pelota. Hay falta, pero la deja seguir. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Aquí se colocó. No definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Héctor Quiñones. Ortiz. Tremendo descuido de este jugador. Claro propósito de este equipo. Seguir en ataque. Atento que se puede armar. Se viene el gol. Atento. Estuvo buena esa, Mario. Estuvo muy buena. Pudo ampliar la ventaja. Sí, pero falló. Falló y eso no es bueno ni para él ni para el equipo. Va a recibir la pelota, pero está complicado. Ahora no controla el balón y se le va. Ángel. Enorme. Este es bueno. Parece buena. Se lo han perdido. Aparece un disparo potente y a buena distancia, además. Y ahora, ¿qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Controla la pelota y sigue. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Y ahí está. Tiene la bocha otra vez. Ahí pegadito la banda. Se puede ir tranquila. Derechita nomás. Atento, Galonia. Para donde el arquero. Impresionante. Es un gato. ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? Señores, hoy es la figura. Un cabezazo flot y una atajada fácil. Ojo arquero que se viene. Era buena. Fallaron en lo más importante. No le quede. Un minuto más le están dando el partido. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Jason, no comí. ¡Qué buena pelota! Ramón. Pelota que se va desviada. Vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Y sigue el Tuzán. Si no le sacan tarjeta después de esto, yo no sé nada entonces. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Se va a ir de la cancha con una amarilla encima. No quiere más riesgos el entrenador. Saque de banda. Lo harán largo. Se arma un barullo en el área. Tiene una gran oportunidad de aprovechar o no. El arquero fenomenal con esta atajada. Ojo, que van a tener que revisar esta jugada. Yo creo que iba bastante fuerte. Y se lo llevó puesto. ¿Qué le va a hacer? El público se vuelve loco con la decisión del árbitro de decir que no fue penal. Se asoma en la vez clara. Cortés. ¡Gol! ¡Ya lo empataron! ¡Sí, señor! Y la pizarra por ahora 1-1. Mete bien la pierna. Los locales controlan la pelota. Y a pesar de lo que estamos viendo, no se refleja en el resultado. Me parece que falta agarra. Y hay algo más para romper este empate. Regresa el balón al lugar de Vigen. ¡Con esto se da! ¡Es bueno el balón atrás! ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Viene ahí el arquero, pero sigue! ¡Mamito, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Viendo la reflexión de la jugada, Fernando, vemos que el arquero no bloquea bien la pelota. Y como ven, la decisión neta provoca el gol de contrario. Había que aprovechar el fallo. El partido por ahora, 2-1. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. ¡Qué bien lo que ha recuperado! Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Filtraron el balón. ¡Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser! ¡Ahí falta y hay penal, señoras y señores! ¡Esto se puede empatar desde el manchón! ¡Esto se puede igualar desde los 12 pasos! ¡Gol! ¡Penal igual vale! Ha sido un verdadero partidazo y un gol tica del juego que hemos visto. ¡Qué manera de terminar un partido, mamita! Yo te digo que un gol puede venir en cualquier momento, ¿eh? A pesar de que quedan pocos minutos para que termine el partido. ¡Esto es como en el patio del cole! ¡Gol gana y se viene el ataque! ¡Licia despeinado el arquero con esa! Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. ¡Ortiz! ¡Se han jugado ya a 38 del segundo tiempo! ¡Se han parado muy bien para cortar ese balón! Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ángel. ¡Ahí van los pelotas en el área! ¡Este es bueno, parece bueno y está a mano a mano! con mucho corazón lo están consiguiendo parece que la victoria es suya y quién lo iba a decir Fernando es increíble han marcado el gol que puede ser el de la victoria ya queda muy poco tiempo y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor, pobrecito, estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol 3-2 por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más ahí va generando presión en el campo rival, recuerda que te puede ser la acción defensiva del día, pitazo final y se puede ver ahí está la alegría en el rostro de estos jugadores que acaban de conseguir boleto a la siguiente ronda uno cuando ve esta clase de partido Fernando te digo que te queda un poquito así como sabor amargo de boca porque uno de estos dos equipazos se queda en el camino un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy, no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado bueno hay que decir que hizo un buen partido, aparte marcó el gol de la victoria